En seguimiento a la posible alteración de bebidas alcohólicas y alcoholes multiusos contaminados con metanol, el Ministerio de Salud continúa realizando operativos por todo el país. Hasta este momento, se contabilizan 377 establecimientos comerciales, los cuales han sido debidamente inspeccionados. Se han decomisado 849 productos, se han retenido 3.028 botellas, y además se ha tomado muestra a 349 productos, los cuales han sido analizados por el laboratorio de incidencia. Hasta este año, se contabilizan también 28 casos sospechosos de intoxicación con metanol, 15 de los cuales lamentablemente han fallecido. Se trata de 12 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad de los 25 a los 76 años de edad. En caso de contar con información sobre productos alterados con metanol, le invitamos a colocar la denuncia correspondiente ante la línea del 911, donde hasta este momento se contabilizan ya 50 incidentes relacionados a los cuales se les ha dado el seguimiento. Correspondiente.